Y bueno, esta composición es aquí del maestro Rafa, una composición instrumental basada mucho en este estilo antaño, un secretario llamado Reggae Rockers, que bueno nació en los subúdios de aquella bella isla caribeña llamada Jamaica, Kingston, donde bueno, tiene una herencia también marcada por el colonialismo, como todos los países de este lado del continente, en donde bueno, pues básicamente la población eran esclavos africanos, estados en las plantaciones y lo que eran llamados los amos blancos, ¿no? Pequeños de reyes ahí en las islas caribeñas. Y bueno, esa fue la conformación colonial en Jamaica, posteriormente ahí con siglo XX y las llamadas liberalismo moderno, pues bueno, se le dieron derechos a la gente, derechos para votar, llamados derechos humanos y civiles, pero en grosso modo, pues la gente se agrupó en lo que eran llamados los guetos, que son lo que aquí son las colonias, los donos populares, y bueno, ahí es donde surge el Reggae Rockers de los 70, muy inspirado por un compositor llamado Augustus Pablo, el cual se iba ahí al mismo gueto y veía a la gente que para él consideraba que tenía talento, los producía, los sacaba de la calle, gente que no tenía escuela musical, y bueno, ese tal Augustus Pablo era lo que se dice en el mago de la melórica, que es el monumento rojo que tiene aquí Rafa, y bueno, esta es una composición nuestra, todas las que les vamos a tocar hoy, en este hallazo de la sangre de maíz, y bueno, se llama Atando de la sangre de maíz, y bueno, se llama Atando, que es el monumento de la sangre de maíz, y bueno, en este hallazo de la sangre de maíz, y bueno, se llama Atando, que es el monumento de la sangre de maíz, y bueno, se llama Atando, que es el monumento de la sangre de maíz, y bueno, se llama Atando, que es el monumento de la sangre de maíz, y bueno, se llama Atando, que es el monumento de la sangre de maíz, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.